internautas desde la ciudad de mexico pues hoy me tocó descansar metimos a cirugía y al quirófano el pocillo y bueno pues como no salimos a trotar y a rodar las calles vamos a pasarles un tip sale aquí estamos en la página de infracciones del gobierno disculpen por la buena calidad del vídeo pero no encontré otra forma de grabarla y este número de placa obviamente no es el mío lo tomé así al chilazo en la calle para precisamente enseñarles sale y ahí vamos a ingresar y dice que tiene dos infracciones una de una unidad de cuenta y otra de 10 unidades entonces cuál es el la magia de esto y la magia de esto resulta que es que nos vamos al micrositio de pago y vamos a encontrar que nos van a dar un descuentazo y ahí entramos continuar dice obtén hasta un 80 por ciento de descuento en el pago de tus multas con sólo registrarte regístrese aquí y ahí van a aparecer no pagadas bien esta de 10 unidades resulta que a mí me también me tomaron una me levantaron una infracción de esas 10 unidades y de 860 pesos que iba a pagar me hicieron el gran descuento a 161 pesos eso fue lo que pagué entonces como le hice cuando me registré empecé me empezaron a tomar estos datos hasta aquí le vamos a dejar obviamente porque yo no cuento con estos datos de las placas que le estoy ingresando el número de serie del coche el número de motor el número de la licencia mi nombre mi dirección aunque ustedes no lo crean porque calles transito a qué hora las transito tanto en la mañana como en la noche y bla 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 una serie de datos medios mafufos que están pidiendo en la encuesta y al último te dan tu línea de captura ya con el descuento y entonces esa infracción de 10 unidades de medida de cuenta va a salir a 161 pesos de 860 a 161 baros entonces para que aprovechen el segundo descuento que van a hacer con esa información la verdad desconozco igual y el gobierno a costa de nuestra información no sé la va a vender a un instituto a una empresa no sabemos para qué les digo no me consta realmente que suceda con todos esos datos y bien pues entonces pues hay para que aprovechen y paguen las multas infracciones que tengan atrasadas con este descuento hasta cuando va a aplicar no dice la página sale un saludo de mi parte consuman lo bien hecho en méxico célula